6 profile Polycan Fizz Ok ok otro trabajo aqui Todo va a salir bien Hola señor cuanto vale Esa camioneta Que pero que nosotros no vendemos camionetas Como no si venden camionetas De que hablan no vendemos camionetas Como no si hay camionetas Y esa camioneta que es Espera que Un segundo Como que hay un auto Pero Cuanto vale Ay 70 dolares Gracias adios Hola cajero Me dice cuanto vale Esos papeles de baños Vale 80 pesos Oh gracias Me los voy a Adios Ay por fin Disculpe señor Cuanto vale todo eso Se acabo Ven aqui Ven aqui Ven aqui Ven aqui Ven aqui Egipto Bueno si no me hagas caso pues Oye De que me perdí yo No me voy a Yo Vuelvo No No